Y parece ser que Geosartic los identifica como meta, ¿no? Sí, 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 pues parece que sí, que lo vamos a tener en este carril inferior, vamos a tener a Felius acompañado de Lulu, veremos, ahí está la Jinx que veníamos comentando, sí que le ha gustado a Arkane a Tila, le ha gustado mucho. A Artil, bueno, lo comentaba Champi, ¿no? Que la popularidad de Jinx ha subido después de la serie. A ver qué hace, 1-1-3, pero probablemente iba a ir hacia el carril inferior, ¿no? Exactamente, Miniduke, eso sí, encargándose aquí a Frescobu y carta amarilla en mano, buscando el stun, le fuerzan el destello al midlaner de Wadafone, y ahí está, ahí muy adelantados, destello y despellejar su patiente, había de limpiar, se lo limpia, pero ya te lo he dicho yo, la muerte no te la puedes limpiar, es primera sangre para un 1-1-3, Sefias debajo de la torre, el último cohetazo, ella solo quería ayudar a Tila, que se lleva la segunda kill para el equipo de Giants. Pues aquí tenemos, comentábamos que a Tila, a ver si no se fedeaba Nirling, ¿no? A ver si G2 Arctic tenía una partida tranquilita. Yo creo que lo tiene automatizado. Puede ser, a ver, es un tick. Hago esta play y saco la emote dejo, eh. Hago esta play y saco la emote dejo. A mí me pasa bastante con la maestría, eh. Sí, ¿o qué? Soy típico play de maestría, sí, pero... Qué asco. Pero no por ego, ¿no? No por ego. No por ego, ¿no? Sino por costumbre. Cuidado con el daifel abajo, eh. Ay, oscar y nil, la solo kill, oscar y nil. Cuidado, 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 cuidado. Antonio que se está tanqueando una oleada y media la solo kill en la calle superior y el desastre en la inferior. Efias que debería terminar cayendo dive de manual por parte de Vodafone Giants que vuelve a tener un inicio atronador en este segundo mapa. Están jugando perfecto los de Málaga, plating para ellos, dive en la ball lane, solo kill en la top lane, no a 2-0-2 otra vez para 1-1-3 que tiene casi, casi 100% de equipo. Bueno, esta partida tal vez ya se... No sé hasta qué punto van a poder esnobolearnos Giants, pero da miedo cómo va 1-1-3 que dentro de poco tendrá chupasangre. Y aquí vemos la sentencia de muerte. Sentencia de muerte sobre Twisted Fate que tiene la carta amarilla, la aguanta muy fuerte en la mano, recoge Miniduke la linterna de Efias que también estaba por la zona. El inicio del enfrentamiento que se le ha complicado de una manera increíble a G2 Sartic, van casi 2.000 de oro por detrás de Vodafone Giants. Es que date cuenta, pero es que tampoco se puede mover de medio, o sea, tu herramienta, tu ariete en la partida era Twisted Fate y no puedes jugar a su alrededor. Cuidado con el stun, Coldo, buscando a 1-1-3 que no tiene ninguno de los dos fungles, el nivel 6, Miniduke exhausteado. Coldo también, Coldo que tiene que quemar el destello. Viene Antonio, viene Antonio, viene Antonio, viene la ratilla, viene Miniduke también con el destino que ha robado y Antonio le roba la vida a Coldo. Oscar y Nin que llega tarde a la pelea y yes, el 6-0 para Giants. Estamos viendo como Antonio sin miedo, eh, tira para adelante con el hámster eléctrico, Shuriken y se va a la kill. Y bueno, Efias aquí, sentencia de muerte. ¡Ay, Efias, ay, Efias, ay, Efias! Un minuto de silencio por Lulú. ¡Un minuto de silencio por Lulú! Aparecía un cohete también, cuidado supa con la definitiva, cuidado supa con la definitiva. ¡1-1-3 que tiene que quemar el flash! Porque este Ofelios, cuando tiene el arma roja y el arma blanca, vete a tu casa. Tiraba definitiva hasta que acaban los chakrams y se tenían que replegar. Eso sí, supa tiraba el destello de manera ofensiva. 0-5 para la botlane, eso sí. También G2 Arctic contestando con el heraldo, no, objetivo neutral para ellos. Es la primera jugada que le salía medio rana, eh, a Giants en toda la partida. Y por medio rana quiero decir que es un 1-1-3 que ha tenido que flashear hacia detrás. O sea, al final no se ha muerto nadie una vez más del lado de Vodafone, Giants. Y hay de cuenta que a mí este heraldo me parece muy peligroso. Orparte de Coldo, no tienes presión de medio, está fresco y recogiendo la oleada debajo de la torre en la calle central. Porque me digo que no le está yendo, no le está dando por ir a facecheckear aquí el heraldo, si no te llevas una sorpresa. O sea, podrías acabar incluso con la vida de Coldo. De una manera súper cómoda. Es que a ti la va aceleradísimo, no solo en esta partida, en la anterior iba más acelerado todavía. 4-0. O sea, hablemos de esto. Has tenido, yo creo que, sigues teniendo un early game yo creo que absolutamente de locos, 1-0-3. Has noboleado la línea de una forma muy, muy eficiente. Se está llevando todo ya. De Flaquette y compañía que los tendremos en Barcelona el domingo. Cuidado a mi Duque. Guapongians que va hacia la final. Madre mía, había robado un crecimiento salvaje y fresco y que puede pagar los platos rotos. Nos venía Kassin también, no sé si se ha llevado ni siquiera asistencia a Kassin porque estallaba el Milden. Cuidadito, eh. Cuidadito. Madre mía. Cuidado con la pausa, vale. Nada, estamos de vuelta. Ah, vale, vale, vale. Estamos de vuelta. No hay ninguna rel, no hay ningún galio. Aquí no pasa absolutamente nada. Asesinato muy sencillo una vez más para Vodafone. Vodafone, ya hay que hacer presión los de Vodafone, ya hay que hacer presión los de Vodafone. Y a ti la sigue sacando placas en la cadena central. ¿Cuánto oro se ha llevado? Jinx en placas. Pues no lo sabemos, pero aquí podemos tener solo kill. Esto es solo bolo, esto es solo bolo. Cómo le pega con los shurikens, tiene la carta amarilla. Viene viejo, lo astunea Frescovi, que se ha hecho el loco Frescovi, que se ha hecho el tonto Antonio, que podía terminar muriendo. Tiene definitiva a Coldo, lo va persiguiendo. Destello incluso ahí está con el rompecorazones. Le tenían ganas, pero es que en la parte superior tenemos acción también. La patada en la cara de Supa Supa, que tiene muy buenas armas, falla la definitiva. Extenuado 1-1-3, pero sigue persiguiendo la onda sónica, se queda corta. Y ahí está, ahí está Zoe, diciendo adiós. Puede ser, puede ser. De hecho, Jinx contestando el heraldo a ella. Bueno, buenas noches. Te vas a acabar tú con ella. Coldo tiene menos nivel que Jinx. Coldo tiene menos nivel que Jinx. Buenos mascafuegos, esos mascafuegos son muy muy buenos. Los mascafuegos estos no fallan, eh. Antonio tranquilísimo, se va a llevar el segundo dragón de la partida. O sea, G2 tiene que estar pensando ya en el dragón de la tercera. Y en volver a hacer un reverse sweep. Sí, porque esto es complejo. Bueno, sí, de hecho vienen de hacer un reverse sweep exactamente. Así que pueden volverlo a hacer, ¿no? Además un reverse sweep que era sensaciones parecidas a estas. O sea, total control. G2 Arctic, a ver qué intenta, ¿no? Tienes a la Lulu y a la Felios escalando. Pero bueno, otra torreta de tier 2 que se fulmina, Giants. Es que esto es una torreta de tier 2 que te la vas a sacar prácticamente sin Heraldo. Realmente, el Heraldo está casi de adorno. O sea, podrías haber sacado incluso torre de inhibidor con este objetivo neutral. De hecho, lo van a acompañar para que dé el cabezazo a la torre de inhibidor. O sea, cuando a ti te pasa esto un solo coup, cuando el Heraldo del otro equipo te dan la torre de inhibidor, sabes que esto está para irse a la siguiente. Sí, lo tira el Smite Coldo para que no impacte. Si no, la torreta se hubiera quedado en la mínima. Sacan a Oscar Inín de la zona. Bueno, Vodafone, Giants, jugando realmente. Cuidado, el Pantacero bastante bueno también viene con el Everfrost. Casing hecho de oro totalmente fresco. Y en el otro lado de la pelea totalmente solo se encaran en el otro lado a Coldo, que tiene que escapar con el destello supercargado con la vida de Casing por la pelea. Sigue siendo buena o de momento even para Vodafone. Giants, panzazo de nuevo por parte de Oscar Inín. La primera vez que puede plantar un poco de cara a Miniduke. Exhausteado, el que ha sido salvaje por parte de Efias para salvar a Coldo Miniduke, que debería terminar cayendo. Le saco, está, pero lo han conseguido. Antonio, que entra con la tormenta. No puede hacer nada. Coldito, que acaba muriendo. Es un 2x2 en el oro. Ya, 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 ya. No se le ha pensado nada a Oscar, tíos mío. Qué guantazo. Cuidado aquí, que tiene buenas armas, supa. Viene también el flanqueo de Coldo y de Efias. Viene también Frescovi con el destino, con la carta amarilla. 1-1-3, buscando una patada. La impacta sobre Skarinin. Atila, que va a terminar cayendo. Y el asesinato es para Diego. Segundos para recuperar la definitiva Pikachu, que se acerca peligrosamente. Coldo tiene que utilizar el rompecorazones para alejarse. Jinx, que se vuelve una locura en la herida del invocador. El tercer dragón, que ni lo contesta. G2 Arctic, obviamente. El Nashor, que está también disponible para Giants. Un Giants que supongo que tienen que rotar, ¿no? La parte superior del mapa. Torreta de tier 2 de top lane. Jungla de... El camino a la calle central absolutamente a pie. No se puede descuidar tampoco G2 Arctic. Bueno, ninguno de los dos equipos, porque vamos a ir a un Nashor bastante rápido. Dominique, que aguanta aquí. Hecho de oro con el Zonias. Utiliza el tonel explosivo. Dominique, que se queda totalmente aislado. Skarinin, que remata la jugada. Y empieza el festival de los resets. Empieza ahora Coldo convertido en este Sailas. El rompecorazones. Dos kills. Efias es el que asegura la baja de Kassin. Cuidado con Vodafone Giants. Cuidado, porque G2 Arctic quiere sobrevivir en esta partida. Sí, y cuidado, porque sabemos de Vodafone Giants que hicieron la aliada contra Axolotti. Mucho cuidado con Giants, porque esto podría ser Nashor Noah. 1-1-3, no tiene el destello, pero tiene un leasing. Puede intentar robarlo. Antonio tiene destello y definitiva. Tal vez el Pelucas tiene que ser... Sacar el estridente de Vodafone Giants en esta jugada para girar. ¡Ojo! Aquí han pillado a Antonio, han pillado a Antonio, han pillado a Antonio. Se gira para buscarlo el cohete, que no va a ser suficiente. Frescovi, que se gira y mata a Antonio Atila, que ha acabado. Eso sí, con la vida del Middainer de G2 Arctic. Uno por uno, en caso de un 5 contra 5. Cuidado ahora, porque van a buscar a Supa. Se revuelve con el arma roja, se revuelve una vez más con el arma blanca. Oscarini, que quiere pegarse. Oscarini, que va a terminar cayendo. Ahí está el reloj de arena de Zonias también para aguantar un poquito más. Crecimiento salvaje y panzado hacia detrás. El cohete, que no impacta la onda sónica. Así, uno, uno, tres, con la patada Atila, que acaba con la vida de Oscar. Las cadenas que son buenas sobre Koldo una vez más. Sigue pegando Supa, pero no tiene suficiente daño. Pero Scooby ahí, Koldo aguantando a uno de vida. Pero destino hacia adelante. Ahí está Jinx, ahí está Powder. Las cadenas que vuelven a ser buenas. Miniduke, que se mete debajo de la torre. Supa, que acaba con la vida del Middainer de Vodafone Giants. Que se sobrepasaba un poquito. Y ahí está Zodo una vez más, diciendo adiós. Pues ahí está, le sale Vodafone Giants bien la jugada una vez más. Atila golpeando, tiraba el destello incluso con esta Jinx. Se pone 5-1 el tirador, el filo infinito. Pues que se está haciendo denotar. Objetivo neutral que podría ser para el conjunto de Málaga. Cae bastante rápido. Mucho DPS por parte de Jinx. Atila que va volando. Tira definitiva. Twisted Fate. ¿Sabéis dónde está Vodafone Giants? 5.000 de vida, Noah. A ver qué es lo que ocurre. ¿Qué puede hacer fresco aquí realmente? Este Baron Nashor debería acabar siendo para Vodafone Giants. Inevitablemente se mete. Óscar ahí está, lo asegura. 1-1-3 al final con él aplastar. Eso sí, quieren pelearse Antonio que aguanta una vez más. Haciéndose de oro el Everfrost que se queda un poco corto. Lo tiraba antes de tiempo. Antonio que puede escapar. Y ahora va a buscar el recol con el Nashor. Teleport de Miniduque. Está muy separado el equipo de G2 Art. Y las cadenas que empacan eso de FIAS. Ahí está el Teleport también por parte de Antonio buscando a Zopa también. Zopa que no tiene destello. Zopa que debería terminar muriendo Atila. Que vuelva a llevarse la kill. Y Jinx empieza a correr. Se llevan los resets. 8-15 en el marcador. Vodafone Giants con el Nashor y con las bajas. Van hacia adelante a través de la calle central. Esto tendría que ser inhibidor. No creo que puedan acabar la partida. Son 20 para Felios. Casi casi 30 para Oscar. Y hay 3 integrantes. Pero inhibidor 100%. Yo creo 3 contra 5. Tendría que ser muy solvente. Ojo 1-1-3. Ojo 1-1-3. Ahí está con las caches de tema manteniéndolo. A raya. El inhibidor es lo que tú dices. Como mínimo es. Pero Giants va a intentar acabar. Giants quiere poner el punto final. A esta segunda partida de la eliminatoria. Quieren poner el 2-0. Rápidito. G2-Sardi. Que veremos si pueden defenderlo. Cae la primera torre de Nexo. Se lanza hacia adelante. Antonio extenuado. Pero con la tormenta de la cera. Ante la cera. Y la madre que la cera. Zupa pegando. Zupa que acaba con la vida de 1-1-3. Una torre de Nexo. Que es lo que separa Vodafone. Ya ya será victoria. Son dos bajas ahora mismo. Antonio que también está bajo mínimos. Es una doble para Felios. Oscar Inín que sigue hacia adelante. Oscar Inín que está a muy poco de recuperar el destello. Atila que se quiere encarar. Zupa que está debilitado. Miniduke haciendo mucho daño. Miniduke que ha cagado la vida de Oscar también. Tres bajas. De Oscar Inín. Dios, es que cada cohete. Dios mío. ¿Cómo pica cada cohete de Atila? Escuedo en una barbaridad. Ahí está la torre de Inhibidor. Que acaba cayendo. Jinx que empieza a correr. Y se encara buscando el daño una vez más sobre Oscar Inín. El Inhibidor de Vod. Que puede terminar cayendo una vez más. El que puede terminar cayendo es Frescobi. Utiliza Fias S. Crecimiento salvaje. Miniduke que aguanta una vez más. Con el rebote de Nexo. Antonia espera Atila una vez más. Es que está reventando a todo el mundo. Jinx que se lleva la octava. Ha utilizado el Game Force. No pasa nada. Ahí está la última torre de Nexo. Pero es que no hay oleada. Tiene que esperar Giants. Tiene que esperar Giants. Pero esto es una crónica. Bueno, una crónica de una muerte anunciada. Casi van a acabar con la torreta. Exactamente. Everfrost. Everfrost sobre Coldo. Antonio que da la vuelta. Antonio que utiliza la tormenta de Acerante. Esto va a ser victoria para Giants. Esto va a ser el 2-0 para los chicos de Málaga. Que quieren repetir final en la S. Tiberian Cup. Pues aquí los tenemos. Incluso, bueno, están tirando de intentar hacer más daño. No golpean al Nexo de momento. Cuidado porque Diego se lleva la kill. No van a acabar Giants. Limpia esto. Sí, Noa. Ojo. Ojo. No lo matan. No lo matan. No lo matan. No, no, no. Esto no acaban. Creo. Van a limpiar. Se va a quedar el Nexo. Se ha quedado el Nexo a un básico, niño. A un básico. G2 Sarty que aguanta. Y no se van a llevar el encuentro, Noa. Por intentar vacilar un poquito en la fuente. Bueno, ese shutdown de bloque, el inverno de la calle central que ha reaparecido ya. Quieren buscar aquí un poquito a Antonio también. Fresco. Muy con el flanco. Fresco. Muy, Fresco. Muy, Fresco. Muy, Fresco. Muy, Fresco. Muy, mi niño. ¿Dónde vas? Fresco. Muy, que eres un Twisted Fate. Que no eres tanque. Que no te han dejado de tirar el Tony a ser. Es cuatro contra cinco. Miniduke que se anda hacia adelante. Buscando las caderas. Buscando robar la definitiva de Efias. El Nexo que es lo único que queda. Supa que utiliza la definitiva. Supa con el crecimiento salvaje. Sigue pegando, sigue pegando, sigue pegando. Pero está muy debilitado. Ahí está. Va a ser partida para Vodafone Giants. Tenía que haber sido hace un minuto. Pero bueno. Cosas que pasan. Pues ahí está. Ahí está. Acaban el encuentro. Va a ser un 2-0 para Vodafone Giants. Vodafone Giants.